Me alejo de tu lado Adiós prenda querida, no llores amor mío Y guárdame constancia que pronto he de volver Adiós prenda querida, no llores amor mío Y guárdame constancia que pronto he de volver Me llevo a tu retrato, con él yo me consuelo Y calmo mi desvelo, mi tigo, mi aflicción A ti te dejo el mío, amor de mis amores Te dejo de recuerdo, también esta canción A ti te dejo el mío, amor de mis amores Te dejo de recuerdo, también esta canción Mañana a esta hora de ti ya estaré ausente Tal vez por ti llorando solito mi dolor No vayas a olvidarme que yo te quiero siempre Adiós, adiós mi vida, mañana ya me voy No vayas a olvidarme que yo te quiero siempre Adiós, adiós mi vida, mañana ya me voy Me llevo tu retrato, con él yo me consuelo Y calmo mi desvelo, mi tigo, mi aflicción A ti te dejo el mío, amor de mis amores Te dejo de recuerdo, también esta canción A ti te dejo el mío, amor de mis amores Te dejo de recuerdo, también esta canción